Cerra los ojos. La poesía nos acerca, nos cautiva, nos conmueve. Palabras que nos invitan a imaginar. Poemas por Radio UNTBF. Bueno, muy bien. Estamos ya en la última parte de nuestro programa, en el bloque número 4, nuestro momento de poesía y de poemas. Vamos a leer hoy algo de Miguel Ángel Pintos, papá de Alejandro Pintos, a quien muchos conocemos. Miguel Ángel nació en la ciudad de Comodoro, Rivadavia, el 22 de febrero del 55. Y desde la adolescencia se dedicó a la escritura. Desde la antología Del Fin del Mundo, editada por el Ministerio de Educación hace ya muchos años, vamos a leer Al Pequeño Aborigen de mi Tierra. Sueña el niño en soledad, en orillas de un mar lejano, mientras busca en su ansiedad algún juguete que acaricie sus manos. En las noches oscuras y abiertas, buscando el calor de su quillango, rodeado de cholgas muertas, se duerme tibiamente y llorando. Sus ojos buscan el horizonte, de algún lugar extraño, pero de amor a esta tierra es consciente, porque sus padres se lo dieron año tras año. Calor quiero darte, hermanito, cuando el viento cruza el campo, cuando del sol no sientas ningún rayito y el río pierda su canto. Quiero volver a tu casa, pisar y besar tu tierra, sentir el calor que te abraza y luchar al tiempo como fiera. Hoy te veo por los llanos de esta tierra donde vives, luchando con tus hermanos, son tus cosas las que pides. El sol que quiero regalarte, aún no lo he encontrado. Quizás será porque al buscarte, jamás pensé en haberte lo dado. Bueno, muy bien, estamos terminando nuestro sexto programa de Memorias Sheinan. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que mañana sábado, a las 19 horas, tenemos una repetición, que pueden contactarnos en el 02964 15 55 89 41 y en nuestras redes sociales como arroba radio untdf, que en la musicalización y las consolas, el señor Andrés Larraona, en la producción general, la licenciada Florencia Basso, quien les habla, Esteban Rodríguez. Esto fue Memorias Sheinan. Hasta la próxima.